Hermosa finca en venta con título definitivo. Esta finca cuenta con gran extensión de terrenos donde podrá disfrutar de la naturaleza en familias. Esta finca cuenta con excelentes acceso para cualquier vehículo además cuenta con aguas luz y rodeadas de ríos. Esta finca cuenta con cuatro estructura en blocs y madera. En la primera estructura podemos encontrar una sala y dos habitaciones con baño. En la segunda estructura hay una pequeña cabañita construida en madera y zinc. La tercera está construida en concreto y madera con su baño. La cuarta está construida en concreto con su baño. Amenidades Ríos Estructura Gazebos Pozos de agua Varios árboles frutales Patio grande Potreros El terreno tiene un área de 60 tareas. Esta finca en venta está ubicada en la provincia Monteplata, en los alrededores del municipio de Don Juan. Precio 9 millones de pesos Estructuras La tercera está ubicada en la provincia de Don Juan. Para el futuro, la tercera está ubicada en los alrededores del municipio de Don Juan. La tercera está ubicada en la provincia de Don Juan. De manera que la tercera está ubicada en la provincia de Don Juan. Gracias.